Amigos de Veo Cómo Cantas, soy Pablo Echagra, y hoy estoy con nuestro conductor de lujo, el señor Faisi, ¿cómo estás? Pues de lujo y el único, ¿no? O sea, pues es lo que hay, ni modo. Muy bien, muy contento de estar aquí en el foro. Este foro, cada que lo piso me pone de buenas. El señor José Eduardo, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, me quiero, Pablo? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Vea nada más la belleza con la que estoy, nuestra asesora, Erika Buenfil, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, qué gusto. Vea nada más la belleza, la diversión, el encanto hecho mujer, aquí estamos con Natalia. Oye, voy a venir más para que me presenten de esa manera. Gracias. Aquí puro cariño. Mucho amor, mucho amor y mucha voz. Pero yo quiero ver cómo hubiera sido de asesor. De asesor, ok. Entonces, yo te tengo una prueba. Aquí está nuestro querido amigo Max. Sí. Él es escritor. Sí. Ahora, tú solamente le puedes hacer una pregunta que él va a responder con sí o con no, pero no va a hablar. Sí. Y sobre de eso, tienes que adivinar si es un buen cantante o un mal cantante. ¡Oh, no! ¿Qué pasó, Natalia? No me hagas quedar mal. Yo aquí diciendo, no, que Natalia es la buena y que ella... ¿Por qué mientes también tú? A ver, este, está bien. Por convivir. Ok. Ok. Va. Max. ¿Eres de buen comer? Una pregunta que puede repercutir en sus cuerdas vocales y por eso creo que de ahí va a basarse en decirnos. ¿Te gusta cantar en fiestas? Ok. Ni si ni no. Max, ¿cuál es tu técnica para calentar las cuerdas preferidas? Que nada más te voy a decir sí o no, chica. No, que la... ¿Tienes alguna técnica para calentar cuerdas? Esa hizo unos hombros que es como un... No, emisión, no, eso ya es como... Firmemente, sí. Dice que sí tiene una técnica. Ok, tiene una técnica. Este, Max, ¿has estado en un escenario? Era una, pero nomás porque me caes muy bien, porque se te quiere, porque vienes guapísima, te voy a dar dos. El bonus. El bonus que le llaman. Va, va, va. O sea, ahorita... ¿Ahorita? ¿Qué pasó? Ya vi tu... Ya sé de cuál es este, Max, ya. Entonces, Natalia. El veredicto. Max, ¿canta o no canta? No canta. ¿Nos quedamos con esa respuesta? Sí. Bloqueala. ¡Eso! José Eduardo, ¿tú crees que Max canta o no canta? Yo creo que canta. ¿Nos quedamos con esa respuesta? Nos quedamos con esa respuesta y bloqueo. Bloqueo. ¿Es o no es cantante? No es cantante. ¿Nos quedamos con esa respuesta? Nos quedamos con esa respuesta porque tengo amigos cantantes, famosos y no famosos, que cuando están en fiestas, te quitan el micrófono porque les gusta estar cantando. Max, ¿sabes de qué se compone una armonía? ¡Es un pésimo cantante! ¡Es un mal cantante! ¿Nos quedamos con esa respuesta? Sí, me quedo con esa respuesta. ¿La bloquea? Bloqueada. Eso, Max. ¡Queremos ver! ¡Gol, Max! Solo una vez y el miedo me quiere matar. No sé si volverá a pasar. ¡Ay, sí! ¡Pinche Max! ¿Y cómo no sabes que es una armonía, Max? Se me olvidó. ¡Ay, no! Gran asesor. ¡Eh! Gran asesor. Oye, mijo, júntate conmigo. La regué, ni modo. Ven que no hay clave. Es que no hay secreto. De veras, yo conozco a algunos muy famosos que ahí te roban el micrófono. Pero bueno, deberías de cantar en todas las fiestas. ¿Verdad que sí? ¿Qué digo? Claro. Max, no, es que hizo así, como que lo vi, este, muy... ¿Dudoso? ¿Por qué me mientes, Max? ¿Por qué me humillas enfrente de todo el mundo? Yo debería saber hacer esto. Si ustedes creen que pueden ser mejores asesores que yo, no se pierdan, todos los domingos veo como cantas. Les juro, se la van a pasar increíble con la suegra, con la novia, con la familia, con quien quieran. Es un programa hecho para ustedes. Eso pues. Soy Pablo Chagra y nos vemos en la próxima.